¡Hey hey! ¿Cómo están mis chavales del gorila soviético? Yo soy Luigi y esta vez estamos en un nuevo video. En este video vamos a hablar de lo que pasó en el evento de hace rato, que por cierto si quieren ver el evento ya está subido al canal también por parte del señor de Drip. El dripazo subió el evento entero y pues nada, si lo quieren ver otra vez para más o menos acordarse de cómo pasó todo esto pues pueden ir a verlo. Y aparte aquí de fondo tienen todo el evento, desde que comenzó pues hasta que terminó creo yo y después un poco de gameplay con la Drumgon. ¿Qué vamos a hablar? Pues miren más o menos ya estructurado este video, vamos a comenzar hablando con lo que pasó en el evento y las consecuencias que trajo para el mapa. Y las consecuencias que estas consecuencias, valga la redundancia, trajeron para los jugadores y para la comunidad. Y ya después hablaremos del tema de la Drumgon o del subfusil de tambor, que yo creo que es lo que causó más polémica y más enojo o estrés a los jugadores y también confusión. También vamos a hablar de eso. Va a ser un video un poco diferente y más de mi parte, que yo no acostumbro a subir este tipo de videos, pero pensé que sería una buena idea ya que aquí yo les voy a dar mi opinión. Las de algunos miembros del team, del gorila y luego pues me interesaría muchísimo saber su opinión que dejarán en los comentarios. Y recuerden que si nos quieren apoyar pueden usar el código gorilasoviético en la tienda y ya nos pueden mandar su compra con el código por Twitter que es arrobaelsovietgorila. Ahí les podremos dar un corazón, un retweet, compartir el tweet, mandarles un saludo o lo que sea posible en Twitter. Así que no nos vamos a andar con más rodeos y vamos a Altemilla. Comencemos con las consecuencias que ha dejado este volcán. Rip Tilted, Rip Retail Row y próximamente pues lo más seguro es que adiós a Polar Peak, ¿no? A Pico Polar. Lo más probable es que se vaya también. Bien, miren, lo de Tilted es algo arriesgado, ¿eh? Porque mucha gente, pero mucha gente iba ahí a tryhardear o a hacer muchas kills, o sea, lo que sea. Iba demasiada gente, no nos vamos a mentir. Se podría decir que es el lugar más popular de todo el juego. Era el lugar más popular de todo el juego. ¿Con esto qué logró Epic Games? Pues hay de dos, gente. Que Tilted siga siendo igual de popular y vaya la misma cantidad de gente. O incluso que vaya más o que maten Tilted y la distribución de gente en el mapa sea mayor y pues en todos los lados haya personas. O sea, a mí me encantó que destruyeran Tilted, no les voy a mentir. Hasta sentí escalofríos, güey, de la felicidad. O sea, cuando vi que los meteoritos cayeron ahí. O sea, no es que lo odiara, pero prefiero otros lugares, sinceramente. Aunque respeto mucho a la gente que iba a Tilted. O sea, ya era justo. Tilted se salvó de un chingo de cosas, para ser sinceros. Y bueno, Retail fue un golpe para los OGs, para esa gente que está desde el principio del juego. Pues, o sea, Retail era popular. No al punto de Tilted, pero sí iba suficiente gente. O sea, ibas ahí y sí podías salir con 5 o 7 kills si la jugabas muy bien. Otra localización OG, pues que se nos va, ¿no? Y Polar Peak. O sea, no es que me importara mucho. Y creo que a mucha gente tampoco le importaba. O sea, lo encuentro bien, puesto que seguramente la gente ni va al castillo. Solamente para hacer desafíos o porque estaban tan aburridos. Pues, que se decidían ir ahí, ¿no? O sea, a ustedes nunca les ha pasado que ya... O se tiltearon o ya están muy aburridos del lugar al que van siempre. Y pues, deciden ir a otros. Pues, puede ser que esa fuera el uso de Polar Peak. ¿A futuro qué va a pasar? Pues, miren, estamos a 3 días de que acabe la temporada. Y nuevamente hay de dos opciones. Que reconstruyan estos lugares. Y si lo hacen, espero que no sean iguales a como ya estaban. Sino que los remodelen. O dos, que pongan nuevos puntos de interés ahí. Así como quitaron a la meda aullante y todo eso. Y pusieron el barco y el volcán. ¿No? Pues, pues eso, eso también lo pueden, lo pueden hacer. Si me preguntan a mí, me voy más por la primera. Por la remodelación. Yo creo que es lo que van a hacer. Porque si quitan estos lugares, pues sí sería un golpe fuerte si los quitan totalmente. Y pues nada, gente. Vamos a pasar con lo de la DroneGum. Pues el evento ya sucedió. Con algunos bugs. A mucha gente no le apareció el evento. Eso le pasó a un seguidor ahí en Twitch. Que me estaba comentando que no pasó absolutamente nada en su partida. Pues la comunidad ya votó. El subfusil de tambor está de vuelta. O sea, ya no se puede hacer nada. A muchos les gustará y muchos odiarán esta decisión. Pero la pregunta central es, ¿va a romper este arma el juego? Desde mi punto de vista, sí. O sea, este arma regresó como se había ido. Con un cargador inmenso, una cadencia bestial y un daño moderado. En pocas palabras, un arma desbalanceada fue la que regresó. Es un arma bastante buena. Eso no se puede negar. Pero es tan buena que hay veces que ni siquiera se puede contrarrestar. O sea, como ya dije, su cargador inmenso es una jalada. Te pueden spamear 6 segundos seguidos. Y si no tienes suficiente material es un GG y para la lobby te vas. Y si tienes buena cantidad de material, pues es una desventaja que te spamen con esto. Ya que te va a quitar como la mitad o más de tus materiales. Luego, lleva de nombre subfusil y esa madre te revienta incluso a medias distancias. Y wey, o sea, hace 26 de daño en su rareza verde. Cosa que si tienes 100 de vida en 4 disparos estás en la caca. Y de 8 disparos si tienes 100 de escudo. Que no es algo muy común, ya más en el late game. A menos que seas Jesucristo y te puedas librar de todo. O seas muy bueno o hayas tenido mucha suerte con el healing. Y pues la neta, este arma te puede deletar fácilmente. El problema viene cuando acabas de finalizar un combate y estás tocado. Y viene un caramelito que no tiene ni idea de jugar, wey. ¿Y qué hace? Pues se va a poner a spamear a más no poder. Y con suerte, suya, y si tu ping es medio alto, la bala te va a dar. Y te va a bajar mucha vida. Y te vas a enojar y vas a rechicuitear. O sea, por algo la voltearon, ¿no? Porque estaba rota. Toda la comunidad se quejaba de que si la gente solo la usaba para spamear. O que su cargador y su cadencia eran muy buenas. Y estaba por encima de las otras armas. ¿Y ahora qué pasó? Los mismos jugadores decidieron regresarla, wey. ¿Por qué razón? Ni idea. En ellos queda. Algunos hasta les hicieron la trequiñuela. Muchos pensaban que iba a regresar, pero nerfeada. O sea, no que fuera una porquería, sino que iba a estar balanceada. Digo, también aquí parece que le estoy tirando hate al arma. Pero pues no todo es malo. Pues lo que para mucha gente, por ejemplo a Skiller, a ese güey le divierte ese arma. Y es un gran punto también. Que Fortnite es un videojuego. Y los videojuegos están hechos para divertir. Que sí, que a veces te estresas y terminas rompiendo cinco sillas. Pero pues en sí, están hechos para divertir, ¿no? Con ese objetivo se crearon. O sea, mucha gente no se la pasa viciando 24-7. 24-7, perdón. Y simplemente juegan de vez en cuando. Una o dos horas al día para divertirse. Y ya es un problema enfrentarse a los tryhards. O sea, para ellos. Y neta es un castre. Porque hasta nosotros que no somos los mejores, pero tenemos un buen nivel. A veces los tryhards, aunque los matemos. Sí, sí son un poquito castrosos. Y bueno, ya esta gente, los casuals que les llaman en inglés, pues con este arma tienen una posibilidad. Y disfrutan más aún la experiencia que Fortnite nos ofrece, ¿no? Que es algo de diversión. O sea, porque debemos de saber que no todo es competitivo. Que sí, güey. Aunque tú estés en tu casa sudando y construyendo en creativo todo el día. Pues hay más gente y hay más comunidad, ¿no? Como les decía en mi directo hace rato, este juego tiene más de 2 millones de personas jugando alrededor del mundo. Y millones de ellas no tienen una red social, por ejemplo, Twitter, Instagram, Facebook. Para expresarse sobre las cosas que quieren y las que no quieren. Y es por eso que la mayor parte del tiempo vemos hate hacia lo que hace Fortnite. Que si la skin es una porquería o si la tienda en general es una caca. O sea, lo que hace Fortnite es lo que recibe hate. Aunque detrás de todo ese hate el apoyo sea mayoría. Un ejemplo es el Revert. El que todos queremos y anhelamos, o tal vez ya no tanto. De que cuando matas a alguien, pues te den 50 de vida o 50 de escudo. O te den materiales, ¿no? O sea, el hate hace más ruido normalmente. Porque si estás a gusto con algo, pues para ti qué sentido tendría ser tanto ruido por ello, ¿no? O sea, mejor te quedas tranquilito en tu casita disfrutando de lo que ya estás haciendo o lo que ya está presente en el juego. O sea, en Epic Games no son tontos. Y si por algo no han hecho el tan famoso Revert, pues es por algo, ¿no? Tienen sus razones. Saben que hay una comunidad detrás que no se sentía a gusto con esta configuración de sifón en las partidas. Pues ya, en conclusión, esperemos que la Drone Gun sea balanceada. Que la nerfé en un poquito porque la neta sí está rota. En realidad yo voté por el Bonespad, el Bonespad Gang. Pero lástima, güey. O sea, toda la gente, literal, toda la gente. Solamente como 20 personas estaban aparte votando por otros objetos. O sea, la gente de verdad quería la Drone Gun. Se notaba. Y pues miren, este arma, o sea, regresó para quedarse, güey. Y para quedarse un muy buen rato. Porque díganme, ¿qué lógica tendría que Epic Games metiera un arma que estaba fuera del juego ya? Para sacarla nuevamente en unos meses. O sea, eso no tendría sentido, dude. Y si no la balancean, pues ¿qué nos queda? Nos queda acostumbrarnos como lo estamos haciendo con el Revert. Que cada vez hay menos gente pidiéndolo. Esta gente se está acostumbrando. Y pues no nos va a quedar de otra, chavales. Así que nada, espero que les haya gustado, amigos LOLs, este video. Que, como les digo, fue algo diferente de mi parte. Me puse a pensar, a ver argumentos lógicos sobre lo que podría decir. Y pues nada, esta fue mi opinión sobre el arma. Y ahora espero la suya. Es su turno. Así que me la pueden dejar en la caja de los comentarios. Como les decía, pueden usar nuestro código en la tienda, Gorila Soviético, para gastar unos pavitos. Que digo, no les da ningún descuento, ningún ofertón. Pero a nosotros, aunque no lo crean, sí nos ayuda una buena cantidad. Así que nada, espero que les haya gustado. No olviden de dejar su like, suscribirse para más. Activar la campanita. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.